Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Realmente para mí es un privilegio poder participar de esta importante reunión aquí en Bagua. Saludo al alcalde provincial de Bagua, nuestro anfitrión en esta reunión, al gobernador regional de Amazonas y al presidente de Remurpe y alcalde provincial de Cajamarca. A todas las autoridades que están aquí presentes, a los representantes también de las comunidades, comunidades que tienen un gran valor para nuestro país, pero que sin embargo son postergadas y olvidadas durante muchos años. Yo agradezco el hecho que me hayan condecorado a Susanza y eso para mí es un gran honor que les agradezco. Y si estoy aquí presente es como una muestra del compromiso del gobierno de trabajar por un país con una visión integral de desarrollo, donde todos los peruanos sean considerados exactamente igual con la misma importancia. mi gobierno, este gobierno, considera que en el pasado ha habido una extinción que relegaba a compatriotas y que no permitía que sean atendidos como requieren. No se puede entender cómo así que estando a tan solo dos años de cumplir el bicentenario de vía republicana, existan poblaciones de nuestro país que todavía carecen de todos los servicios. servicios. Servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, carreteras, buena salud, educación. Esta postergación tiene que cambiar, tiene que corregirse. Y la forma de hacerlo es a través de la interacción entre los tres niveles de gobierno. Porque cada gobierno, en los niveles que corresponden, tiene su responsabilidad. Yo represento al gobierno nacional como presidente de la república, pero si no interactúo, si no coordino adecuadamente con los gobernadores regionales, con los alcaldes provinciales y distritales, el esfuerzo se queda medio camino. Tenemos que lograr articular adecuadamente, porque la autoridad que está más cercana a la población no es el ministro, es el alcalde, el que conoce directamente las necesidades. Y entonces tenemos que articular para juntos hacer una priorización. ¿Qué cosa es primero? Está bien, el alcalde es la autoridad más cercana a la población, pero el alcalde también debe establecer una estructura, una programación, un orden, como lo ha dicho, porque son tantas las necesidades que no podemos atender todo a la vez. Y como no podemos atender todo a la vez, tenemos que empezar por lo más importante, porque hemos visto que muchas veces los escasos recursos que tenemos como Estado se desvían a proyectos que no tienen la prioridad, como mejorar la salud, la educación o dar agua potable. Y entonces lo importante, muchas veces se posterga por proyectos que siendo necesarios, no son urgentes. Esa articulación tenemos que trabajarla estrechamente para nosotros poder hacer la distribución de los recursos económicos y poder ver que esto se traduzca en una mejora permanente del nivel de vida de todos los peruanos. Pero para ello, además de conversar entre autoridades, tenemos que conversar con la población. La autoridad tiene la obligación de escuchar a la población. No solamente se trata aquí que me elegiste para cuatro años y me olvido después del pueblo que me eligió. O no solamente se trata que me elegiste como presidente o como congresista por cinco años, y nos vemos en la próxima campaña electoral. La autoridad tiene la obligación de mantener una permanente comunicación para que sea la misma población la que le haga saber si está en el camino correcto, si se está equivocando, si algo está mal, porque todos podemos equivocarnos. El problema es cuando, conscientes del error, no rectificamos. Y entonces eso se puede hacer en la medida que haya la información y la comunicación directa. Y por eso es que viajamos tanto. A nosotros se nos reclama. Nos dicen por qué viaja tanto el presidente Vizcarra. El día lunes hemos estado en la región San Martín, en Moyo Bamba, entregando un moderno hospital que va a servir para todo el Alto Mayo. El día martes también hemos estado en la Amazonía, en la región Ucayali, en su capital Pucalpa, en una reunión binacional con el presidente de Colombia y su gabinete. Pero a la vez hemos estado inaugurando las nuevas instalaciones del Instituto Pedagógico Público Bilingüe Intercultural. Y qué bien, porque ahí atienden en idiomas nativos a 12 naciones nativas, pero en su propia lengua, porque no hay mejor forma de aprender y enseñar que en la lengua materna. Y entonces están trabajando en ese sentido también en Pucalpa. El día de ayer martes hemos estado en el extremo sur del Perú. Hemos estado en Tangna, que ayer recordaba el 90 aniversario de la reincorporación de Tangna al Perú. Y ahí Tangna nos da una lección, que también la vemos en diferentes partes, porque después de la guerra con Chile, Tangna pasó a ser parte de Chile, pero con el compromiso de que tenía que hacer en un tiempo un plebiscito para que la población determine si quería ser peruana o chilena. Pasaron 50 años y la población de Tangna ratificó su voluntad de ser peruana y no dejó de que con las generaciones cambie su sentimiento patriótico. Eso que lo vemos allá, también lo vemos acá. Vemos comunidades que a pesar incluso de la indolencia y la indiferencia del Estado peruano, se siguen siendo, se siguen sintiendo peruanos. Y entonces eso nos obliga a tomar acción y comenzar a corregir la situación. Y hay veces, en múltiples oportunidades, la indignación por la falta de atención genera un reclamo, un reclamo que a veces nos lleva a levantar la voz para exigir nuestros derechos. Y ahí es donde el Estado tiene que ir a escuchar. Y no es ir con la fuerza del orden para, con armas, tratar de cambiar la opinión de las comunidades o las personas. Nosotros somos un gobierno que afirma que la mejor forma de solucionar los problemas, la mejor forma de solucionar los conflictos, es a través del diálogo. Que tenemos que establecer los canales de comunicación para precisamente entendernos mejor. Que con la fuerza, que con la imposición, se puede tener una solución temporal, pero no definitiva. Con el diálogo podemos tener soluciones permanentes, que piensen en el futuro. Y esa es la política de este gobierno. Evitamos a cualquier costo el uso sin razón de la fuerza. Solo en casos extremos. Porque la fuerza hay que reservarla para combatir la delincuencia, para combatir el narcotráfico, para combatir la minería ilegal, la tabla indiscriminada de nuestros bosques y Amazonía. Para eso hay que tener la fuerza. Pero para atender los pedidos de la población, tenemos que utilizar la mejor herramienta, que es el diálogo, la concertación, el consenso. Por eso estoy aquí, para manifestar esta voluntad de consenso, con Remurpe, que representa precisamente a las municipalidades más alejadas. Y estamos aquí para manifestarles que también estaremos presentes en esta Asamblea General que tendrán el día 19, para manifestar nuestro respaldo. Por último, decirles que si estamos aquí en Bagua, es para que también generar todo un plan de trabajo, un plan de desarrollo para Bagua, para que cuando nos hablen de Bagua, asociemos a diálogo, asociemos a desarrollo, asociemos a progreso. Y no asociemos, como ahora muchos asocian, Bagua, es baguazo, es violencia. Esa asociación tenemos que cambiarla. Y depende de nosotros que lo hagamos con nuestras actitudes. Yo estoy seguro que los Guampis, los Aguajún, son comunidades trabajadoras, son comunidades que quieren su progreso y desarrollo. Nosotros estamos aquí para juntos, con sus autoridades locales, regionales, generar ese progreso y ese desarrollo y dejar todo tipo de violencia al lado, que quede en el recuerdo en el pasado, pero veamos el futuro con otros ojos y con otros compromisos. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.